¡Hola mis Rimmies! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos un día más a mi canal Rimmigano con Daira. Y hoy es un día muy especial porque voy a llevarlos a un Belén de Arena súper precioso que se hace todos los años aquí en las Palmas de Gran Canaria. Bueno mis Rimmies, antes de irnosos quiero recordar que a partir del 1 de enero la ley copa empieza a funcionar y nos van a quitar la notificación. O sea que cuando suban un nuevo vídeo nos va a llegar la notificación. Así que por favor pasen todas las semanas por mi canal para que vean los nuevos vídeos que estoy subiendo. Y muchas gracias por el apoyo que me están dando. ¡Os quiero mucho! Y ahora sí ¡Nos vamos! Bueno mis Rimmies, ya nos vamos al Belén. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Ahora mismo estamos en el Muelle de las Palmas donde nos visitan miles de personas al año. ¡Esta es navidad en las carteras! Como pueden ver, esta es la playa de la Cantera. Y tenemos un buen tiempo todo el año. Estamos a finales de diciembre y ¡miren qué bien está! ¡Hace un calor tremendo! Bueno mi Remi, ¡vamos a seguir! Los tengo preparados una sorpresa increíble. ¡Gracias! 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 Esto es una escultura de arena. Es preciosa. Todo está hecho con arena. Esto es otra escultura de arena. Es súper bonita. Es súper bonita. ¡Gracias! 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 Esto es una escultura! Todo esto esén en aqu dopo de cuando llegaron . Todos los hat gigante de arena así que vamos a verlo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.